Estamos inconformes porque se nos fue nuestro amigo, un amigo negrillo, que vendía fruta en el mercado. Le dijimos, ¡Spy! ¡Spy! ¡No te vayas! Y se nos fue. Realmente estamos muy molestos, muy molestos porque queríamos hacer una... tomarle apóstoles y hacer unas preguntas si no se pudo, entonces... Él a nosotros. Sí nos molesta. Y bueno, pues es todo, y mala organización por parte de los organizadores, pero muy bien por eso de YouTube, pues. De YouTube, ahora sí nos vamos a empezar a descargar nosotros mismos desde mañana.